El delincuente que quedó grabado en cámaras de seguridad de la clínica sería un adulto mayor que tras sustraer el elemento, además de un celular, se subió a un taxi y se marchó del sitio. El sujeto aprovechó el descuido de los ocupantes de la ambulancia, perteneciente a la empresa Humanizar, quienes se encontraban ingresando a un paciente por urgencias de la clínica. El robo del elemento que ayuda a revertir la fibrilación cardíaca en momentos en que un enfermo sufre un paro sucedió en la tarde de este martes 19 de enero. Desde Humanizar informaron que ya se trabaja con las autoridades en la investigación para recuperar el equipo médico, mientras se hizo un llamado a la ciudadanía para que ayuden con información precisa que permite encontrar al responsable del hecho delictivo y recuperar el desfibrilador. Se le recordó además a la comunidad que quien compra el elemento hurtado se ve inmerso en la judicialización penal por el delito de receptación. En el primer semestre de este año estarán terminadas por fin las obras complementarias del cruce de la cordillera central Túnel de la Línea. Así lo manifestó la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, al visitar las obras complementarias donde se unieron dos frentes del Túnel 15, que tiene una longitud de 400 metros. La funcionaria indicó que el megaproyecto alcanza un 95% de ejecución, aunque llama la atención de que en esta oportunidad el gobierno nacional ya no hable de abril, sino del primer semestre para su terminación. La vicepresidenta también anunció que el día de hoy, en ocho días, se espera habilitar nuevamente el paso para vehículos particulares en la vía de la línea entre Cajamarca y Calarca, luego de minimizar el riesgo de derrumbe en el kilómetro 39. El próximo 27 de enero del presente año se realizará el cierre total de la vía Ibagué-Calarca, con el fin de terminar las obras de adecuación y así partir desde el jueves 28 de enero a dar apertura a la vía sin ningún tipo de restricción.